La busco y no la encuentro, se marchó con el viento Cuéntale que yo mandé a decirle, que pa' hablarle claro y no mentirle Yo no sé qué hacer, si ya no está, dile que extraño su cuerpo Dile que esto es un desvelo de amor Yo no sé qué hacer sin su querer Las noches ya se enlargan desde que se fue Nada es igual, no, yo lo sé Pero quizás algún día la volveré a ver ¿Y qué será? De ti y de mí ahora en las noches oscuras ¿Quién devorar a ocuparme en tu locura? Yo aquí celándote, yo estoy buscándote Solo para hacer contigo travesuras Así que venga y sácame de dudas ¿Y qué te extraño? Dile duda Que si no es con ella, no quiero con ninguna Yo a ninguna Yo no sé qué hacer, nena, si tú me quieres Y que yo no puedo comprender Vuelve que las noches no son igual Desde que tú no estás aquí Si no te tengo con tu amigo Yo no sé qué hacer sin su querer Las noches ya se hacen larga desde que se fue Nada es igual, no, yo lo sé Pero quizás algún día la volveré a ver Duele como duele la soledad Veo tu foto y lloro porque no estás Cuánta falta me hace Oh, y tu voz sentirte mía Sentir tu mano pasando por toda mi piel Bañados en sudor esperando el amanecer Vele, cuánta falta me hace Si quieres, cómo duele Y no lo creo Las noches largas se hacen un tormento Háblame claro y dime cómo te ha ido Quiero saber cómo te trata Y si con él sientes lo mismo que conmigo Yo no sé qué hacer sin su querer Las noches ya se hacen larga desde que se fue Nada es igual, no, yo lo sé Pero quizás algún día la volveré a ver El patrón Ni como el bambino No sabe Dino como el heys Gonzalo Río Ya no sufrirá No, yo lo sé